La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos como siempre acá en la UNI, bien temprano, entrevistando a los alumnos de esta universidad. Los alumnos es lo mejor que tenemos acá en la UNI, la inteligencia, la dedicación, el trabajo. Estamos con Johnny Basaram y Gino Romero, alumno de la Facultad de Minas, en realidad es Ingeniería, Geológica, Minera y Metalúrgica, ese es el largo nombre. Queremos conversar con estos jóvenes para saber un poco cómo ven la universidad, cómo ven sus laboratorios, sus profesores. En algunas redes se habla de los profesores de la UNI, pero nosotros queremos saber de los alumnos mismos. Cuéntame, ¿en qué ciclo estás? Estoy en segundo ciclo y paso a tercero, este nuevo ciclo. ¿Y tú? Ahora mismo estoy en tercero, pero voy a pasar a cuarto ciclo. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la impresión que te dieron los profesores de la UNI cuando te ingresaste? Seguramente que tenías ideas antes de venir, ¿no? Cuando ingresé, primero estaba con miedo de que todo esto era nuevo para mí, pero gracias a los profesores me ayudaron, me apoyaron en todos los cursos y gracias a ellos pude avanzar, ¿no? Y pude dar lo mejor a mí en estos nuevos cursos que eran para mí. Y gracias a ellos pude experimentar nuevas cosas y pude saber de esos nuevos cursos y pude pasar de esos cursos también, gracias a esos profesores. O sea, son profesores comprensivos, didácticos, que ayudan al alumno. Sí, ayudan a todos alumnos por igual, está comprometido con su curso y dan todo de sí en cada clase que dan. Perfecto. ¿Y qué dice Gilo? Sí, yo opino lo mismo. Bueno, en principio uno entra con la reputación que da la UNI y que algunos profesores son estrictos, ¿no? Como se viene dando. Y bueno, pero una vez que ingresas, te das cuenta que la mayoría no son así, ¿no? Que algunos sí son un poco, no son tan duros, sino un poco más blandos. Y ya, a medida que vas avanzando, lo vas conociendo, vas agarrando confianza y ya das cuenta que algunos profesores no son como se plantean. Claro, dicen que los profesores son acá muy duros, pero ponen notas bajas, ¿no? Ah, sí. Comparado con otras universidades, dice que... Claro, claro. ¿Tú conoces alumnos de otras universidades privadas, digamos? Ah, sí, sí. Bueno, claro, el nivel este... ¿Qué nota les ponen a ellos? Eh, pues sus notas, comparadas con las de nosotros, claramente son superiores, ¿no? Pero debería ser por el nivel, supongo, porque... Según lo que vienen dando, este... Como es la UNI, claro. Son exigentes. Exigentes. Y ya, pues... Muy bien. No es por su decimar, pero... Claro. Perfecto, me parece bien. ¿Dónde naciste, Johnny? Yo nací en... Acá, en la Independencia. En el Distrito de Independencia. ¿Tus padres dónde nacieron? Mis padres son también de Lima. Bueno, mi mamá es de Tomás Valle y mi papá es de Huacho. ¿Y tus abuelos? Mis abuelos son de Huacho, por parte de mi papá y de parte de mi mamá son de Lima. Muy bien, tú eres de la región, entonces, acá, de Lima, ¿y tú? Sí, también, de mi parte también, este, yo soy de Lima y... Mis padres, así como mis abuelos, también, este, son de Lima. Sé que estamos con dos y medio de pura cepa, más amorreros. Está muy bien. ¿Y qué opinan de esa interacción que han tenido ustedes con jóvenes que vienen de todo el Perú? ¿Alguna anécdota que pueda un poco mostrar ese encuentro de culturas diferentes, Johnny? Bueno, por mi parte, este, no pude compartir con un chico de provincia porque no hay en mi cóligo. No, en mi especialidad, no hay ninguno. ¿Todos son de Lima? La mayoría son de Lima, pero en otras especialidades hay unos de provincia que simplemente, como comentaba, que allá en provincia, este, es muy distinto que acá en Lima, que allá hace mucho calor, que son, que se levanta muy temprano para venir hacia acá. Eso es lo que conozco de ellos, ¿no? Que se amanecen para venir acá a la UNI. Nada más, no pude compartir nada más con ellos. Muy bien, o sea, no hay, digamos, una diferencia en el trato, alguna sorpresa, todo normal. Todo normal. Muy bien. ¿Y Gino? Ah, bueno, de mi parte, este, bueno, sí, sí he conocido compañeros que han venido de provincias, de muchas provincias para hacer esto preciso. Algunos han venido de Cusco, de Chancay, del centro del país más que nada. Chancay, es acá nomás, pues. Claro, claro. Y, bueno, sí, este, me han contado, ¿no? También calcular este, cuartos acá cerca. Han tenido que un poco dejar a la familia y, claro, ¿no? Todo para meterle a los estudios. Claro, muy bien. Ahora, hablemos de la infraestructura, los laboratorios que ustedes han hecho física, ¿no? Químicas son modernos, faltaría arreglarlos, modernizarlos, son suficientes para los alumnos. ¿Cuál es tu opinión, John? Respecto al laboratorio de química de la Facultad de Minas, los instrumentos son un poco desgastados. Sería bueno que compren nuevos, porque algunos están maltratados, están calcomidos. Y sería bueno que compren unos nuevos, ¿no? Por el bien de los alumnos. Y respecto a física, las mesas, está un poco calcomido también. Los instrumentos, oxidad, los rometales. Sería bueno que compren nueva implementación, ¿no? ¿Qué dices, Hielo? Sí, también opinan lo mismo, ¿no? Que deberían mejorar un poco la infraestructura. Que, bueno, ahora comparado con otras universidades, estamos un poco en debe. Y, bueno, claro, mejorar en eso para que esté a la par, ¿no? Con el nivel que merece la Facultad y así como la Facultad... Merecen los alumnos que se han esforzado tanto para ingresar acá. Exactamente. Y les dan equipamientos un poquito desgastados. Me sorprende eso. Me escucho, ya no me sorprende porque los alumnos que he entrevistado tienen esa misma opinión. ¿Qué le recomendarían al rector? Así está el rector ahí, escuchándolos. ¿Qué le dirían respecto a las mejoras que deberían hacerse? ¿Cómo tocarían el corazón? Respecto a los laboratorios de química, sería el ambiente está muy apagado. Es decir, que se siente un ambiente muy bajo, que las mesas de manera... Pero recomiendan, señor rector. Señor rector, sería bueno que compren nuevos implementos para los laboratorios de física, igual que química. Nuevas mesas, nuevas sillas, nuevos aparatos. Un ambiente más amplio, un ambiente más moderno, como otras universidades privadas, que son... Digamos, se parece que sus laboratorios son más avanzados que la UNI, que es pública, ¿no? Pero sería bueno que estemos a la par, o más que ellos, porque somos de la universidad de la UNI, ¿no? Y debemos estar, debemos estar a un nivel más alto, ya que estamos en conocimiento, pero también debemos estar en laboratorios, que son los más importantes para las facultades de ciencias, como otras facultades que también necesitan de laboratorios. Eso sería por mi parte. Señor rector, a ver, dile. Sí, bueno, ya lo dijo todo mi compañero, una mejora en la infraestructura generalmente, para que, así como nuestro nivel es avanzado, nuestro apoyo también lo sea, ¿no? Y para que nosotros mejoremos en general, en comunidad e individualmente también. En lo que respecta al Perú en general, las posibilidades de trabajo, ustedes están en un sector muy importante, porque se está priorizando la minería en el Perú, ¿no? Ustedes son conscientes de ello, ¿no? ¿Qué dices, Johnny? ¿Piensas que el gobierno está priorizando la minería en tu sector? La verdad que, por una parte, creo que no, porque si bien hay minería ilegal, y hay ambulante en eso, siento que no se le está tomando mucha importancia a la minería legal. La legal, o sea que solamente se está facilitando la ilegal. La ilegal. Y ustedes obviamente van a trabajar en la legal. Ustedes vamos a ser ilegal, por eso. Por eso siento que hay que tener conciencia en eso, de que hay que erradicar eso, ¿no? La minería ilegal. Entonces ahora diríjate a la presidenta del Perú, en ese sentido, estimado Gino, ¿qué le dirías? Claro, más apoyo a este sector, para el sector en el que se especializa uno. Y así como este, también otros sectores, ¿no? No solamente el sector minero. ¡A caramba! O sea que no eres egoísta. También nosotros. El sector minero no es el único que sufre esta falta de apoyo, sino otros sectores económicos están sufriendo con esta falta de apoyo. Y claro, la ilegalidad se expresa en ello, que a menos falta de apoyo va a haber mayor ilegalidad. O sea, falta de apoyo a lo formal, la gente se va a lo ilegal. Exacto. Y eso va a empeorar a todos y va a ser un Perú menos productivo. Ustedes son, pues, futuros y ingenieros tienen un razonamiento lógico, ¿no? Hay ideología acá, de izquierda, de derecha, ¿no? ¿Eso para ustedes o tiene significado eso de izquierda o de derecha? No, la verdad que no, porque si somos de izquierda y derecha, se habla de que la derecha apoya al Perú y la izquierda no, ¿no? Que lleva a la economía más baja, pero si van a... Pero eso de izquierda y derecha como que no tiene mucho sentido, pero... La cosa es que... Hechos. Que tienen que ser los hechos, ¿no? O sea, menos palabras y más hechos, ¿no? Gino. Sí, ¿no? Yo, bueno, yo opino que el criterio está en cada uno, ¿no? No es que uno no puede irse a una ideología así, como un aficionado simplemente, sino debe tener el criterio. Uno ciertamente no puede pensar como piensa otro, sino debe pensar por sí mismo. Claro, efectivamente. Estamos hablando con alumnos de la UNI, ojo, no estamos aquí con ideólogos así, politiqueros, como le llaman. Finalmente, estimados alumnos, la situación del país ya está prácticamente descrita en los sondeos que se hacen, las encuestas y de opinión un poco complicada económica y socialmente, y los jóvenes muestran acá en la UNI un deseo de partir al extranjero, pero ahí hay más oportunidades, y acá no ofrecen esas oportunidades. ¿Eso es cierto o es una cosa irreal? Usted, por ejemplo, Joli, ¿tú pensarías trabajar en una gran minera extranjera, en un país extranjero, o quedarte acá en el Perú? Bueno, como le dijo mi compañero, que la minoría ilegal se produce por falta de apoyo a la minoría ilegal, ¿no? Y justamente en Perú, lastimosamente, no hay apoyo para todos, y algunos erradican al extranjero, ¿no? Para un mayor futuro, ¿no? Un mayor progreso que acá en Perú, ya que en Perú no hay mucho apoyo en eso, ¿no? Por eso, este, yo, en mi caso, viendo la situación el día de hoy, este, sin pensarme iría al extranjero, ¿no? A tener un mejor futuro, al menos a que haya un apoyo acá. Claro, obviamente, si hay apoyo, uno se queda en su patria. ¿Cuál es tu opinión, Jolino? Claro, ¿no? Como lo dice, este, mientras haya apoyo acá, uno se quedaría, ¿no? Pero, como se ve claramente, la migración de varios estudiantes afuera del país es una consecuencia de la falta de este apoyo que le brinde al Perú, no solamente al sector minero, sino a varios. Y, bueno, este, y seguimos los pasos que están siguiendo, este, estos estudiantes debido a lo ya dicho, este, claro. Este, los dos, así como los dos, varios, este, muchos más estudiantes van a seguir, este, migrando a la extranjera. Y, bueno, muy bien, amigos, ha sido entonces una conversación totalmente abierta con dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, que nos dicen con todo corazón, pero también con todo el cerebro, el razonamiento, por qué piensan lo que piensan, por qué dicen lo que dicen. Y, por supuesto, para nosotros es un gran honor entrevistarlos, puesto que estamos convencidos que aquí en la UNI están los mejores cerebros del Perú y, por lo tanto, merecen lo necesario para que usen su conocimiento en beneficio del país y no, con el desprecio que se da al conocimiento, expulsarlos prácticamente del país. Muy bien, gracias, amigos, ha sido Encuentro con la Ciencia y verás hasta uno próximo, para que se vayan enterando de lo que piensa la inteligencia del Perú. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.